Fadri, ¿qué pasa? ¿Hacemos otra temporada? ¿Pero no quieres? Sí, sí, sí. ¿Pero de verdad tú no ves necesario? ¿Pero por qué? ¿Se mete contigo? ¿Por lo de la Irene Montero? ¿Por qué ha sido? Hombre, un poco... Venga, anda, hacemos otra... Que la gente vea salvados o al éboles, déjate. Que no, que no, que no. ¿Has hecho más divertido? Será para ti, que no te te dan caña luego. Hablamos de temas interesantes. ¿Qué temas? A ver. Podemos hablar de todas las cosas. De todas las cosas... Una. ¿Una? ¿Una más? Pero una. Y luego ya veremos, ¿eh? ¡Qué genial! ¡Ey, no te calientes! Pero este sofá se cambia, ¿eh? Se cambia, se cambia. Vale. Total, se cambia. Volvemos en septiembre aquí en Alío.